RESTAURACIÓN esta bueno el logo me gustó ay mi amigo aquí va a hacer su va a sacar el ki va a hacer el saiyajin y va a levantar esa cuánto pesará esta solo sé que nada sé mi compueta su saiyajin la power glade hay que alzada que alzada todo esto se alzada todo esto se alzada todo esto se alzada y anduvia y 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